Efectivamente hay muchas dudas, puesto que este año 2023 no hemos iniciado con la entrega de incentivos del programa Familias en Acción. Hay familias que se inscribieron para la nueva fase del programa que inicia este año, pues que están preguntando cuándo van a pagar, si es cierto que ya están pagando. Aclarar que este año no se ha entregado ni un solo incentivo. Finalizando este mes de marzo, es decir, esta semana, van a habilitar un pago, pero esto es como un pago extraordinario para unas familias que no cobraron el pago de diciembre. O sea, es solamente exclusivo para esas familias que de pronto por algún motivo no pudieron cobrar o se les realizó una novedad para recuperarles el pago porque tenían cumplimiento y el programa no les pagó. El programa en sí, o sea, la nueva fase, nosotros iniciaremos finalizando abril, se tiene pronosticado según la información que nos da Prosperidad Social, es que la última semana de abril vamos a empezar con el primer pago que se va a denominar un pago semilla. Este pago semilla es para las familias que se inscribieron tanto en el año 2021 como en el año 2022 para familias en acción, que en el municipio de Cartago fueron 5.100 familias aproximadamente. Hay familias de pronto con dudas por el tema del programa Renta Ciudadana, que la directora nacional ha estado diciendo, que es un valor de 500 mil pesos, o sea, que aproximadamente un millón por familia. Hay que aclarar eso, eso depende de los municipios, hay municipios que han sido priorizados según los índices de desnutrición en los niños, niñas y adolescentes. Cartago no está priorizado, es decir, todo el territorio nacional se va a ver beneficiado con Renta Ciudadana. ¿A quién va dirigido Renta Ciudadana? A las familias inscritas en la fase 4 de Familias en Acción. Lo que pasa es que los montos de los incentivos van a depender de las categorías de los municipios. Hay municipios en categoría muy alta, categoría alta, y otros municipios que es donde está Cartago en el Valle, solamente son tres municipios en categoría alta. Entonces, de eso van a variar los valores. Entonces, aclararles que Renta Ciudadana es la transición de Familias en Acción. Fase 4 no van a crear un programa nuevo. Renta Ciudadana es para las familias que se inscribieron en fase 4 de Familias en Acción. Y los valores van a ser dependiendo de la categoría del CISBEN. Yo acá tengo una tablita, ahorita igual se las voy a compartir para que la publiquen. Y dice que para los niños de salud, que son niños de 0 a 6 años, se va a pagar un incentivo por familia. Aclaro, las familias inscritas en fase 4. Las que no se inscribieron no van a recibir. El valor del incentivo para quienes tengan una categoría del CISBEN A1 a A5 va a ser de 320 mil pesos cada dos meses. La categoría de B1 a B4 va a ser de 240 mil. Y hay unas familias que, pese a que se inscribieron a Familias en Acción el año pasado o en el 2021, la categoría del CISBEN les subió y están por encima de B5 hasta C18. Ellas van a recibir unos incentivos temporales, no nos han dicho por cuánto tiempo. Y el valor va a ser menos, va a ser un monto de 160 mil cada dos meses. Para Educación va a quedar máximo 3 niños por familia. Se va a pagar de categoría de CISBEN de A1 a A5 el valor de 120 mil pesos. Recordemos que antes en la fase 3 pagaban, era según el grado escolar, unos montos distintos. Ahorita va a ser para todos los niños 120 mil pesos siempre y cuando estén inscritos en la fase 4 y tengan categoría de CISBEN de A1 a A5. Y la categoría B1 a B4 quedaría en valor de 80 mil pesos. Y el grupo umbral, que es Familias que les haya excedido el CISBEN, quedarían en 60 mil.